Hola, estimados amigas y amigos. En Historia en Breve rendimos homenaje al Benemérito de las Américas en el aniversario de su natalicio. En una fecha como hoy, pero de 1806, nació el hombre que supo legar a la nación un estado conformado en torno a los principios de libertad y soberanía. Poseedor de la casta de los guerreros, era un hombre capaz de mantener incólumes los principios de la república y con ella, la democracia, el decoro, la dignidad y la lealtad a una costa de su propia vida. Juárez supo levantarse de las cenizas de la confraglación y la confusión de una nación que buscaba su identidad. El proceso de reforma mexicana del caótico y confuso siglo XIX fue una y múltiple. Encerró en sus entrañas no sólo las rebeliones intestinas, sino las revoluciones de principio que le significaban el sentido de cambio y transformación que condujeron a una guerra civil. De ella surgieron los principios de justicia social, democracia y nacionalismo. Con la república a cuestas, transitó por todo el país. El federalismo y con él la democracia encontraron el justo esquema de operación que legó a las generaciones que le siguieron significados que iban más allá del sentido que en su tiempo se les dio. Los conceptos de república y su hija la democracia fueron construidos a la luz de un sentido mucho más profundo y humano. Estos principios constituyen el fundamento de la restauración de la república realizada por Benito Juárez en 1867. A partir de la guerra de independencia y su consumación mediante el plan de Iguala en 1821, curiosamente realizada gracias a un acuerdo de paz entre los comandantes del ejército insurgente Vicente Guerrero y el realista Agustín de Iturbide. El proceso de construcción y regeneración del Estado mexicano fue uno y múltiple. Encerró en sus entrañas no sólo las ambiciones externas y las propias. Cargaba el astre imperialista que dejó la colonización. Todo condujo a una guerra civil permanente, víctima de las invasiones injustas que limitaron la frontera mexicana. Las logias mazónicas tenían un funcionamiento ajeno a sus principios, al menos en México, pues operaban como partidos políticos. La lucha por el poder se dirimía entre liberales y conservadores, es decir, por una monarquía o una república. Todo bajo la insidia del embajador de Estados Unidos en México fue el primer embajador, Joel R. Poinsett, quien se encargó de construir toda clase de conflictos. El periodo, que va desde 1821 hasta 1854, resultó caótico. La situación política era inestable. Se debatía en el escenario una lucha por el poder entre el partido del orden colonial y del progreso. Ambos transitaron hasta convertirse en conservadores y liberales. La inestabilidad era permanente. La injerencia del clero y el ejército constituían un problema grave y otro era la intervención en asuntos de toda índole de Estados Unidos e Inglaterra. La característica principal en el terreno económico fue la decadencia de todas las ramas productivas, fuga de capitales españoles, déficit presupuestario, inversiones inglesas en minas, créditos externos, intentos permanentes de colonización, grandes extensiones de territorio en manos de particulares y del clero. En asuntos internacionales tenía el grave problema de que España y Roma no reconocían el proceso de independencia. Los intentos de instaurar un imperio como el de Barradas en 1829, la independencia de Texas con apoyo de Estados Unidos en 1836 y, para colmo, la guerra de los pasteles con Francia en 1838, la intervención norteamericana en 1846-48, hicieron de México un campo de guerra propicio para las ambiciones internacionales, pero aún faltaban más conflictos. Entre 1821 y 1854 ejercieron el poder gubernamental. 45 administraciones presidenciales definitivas o con una duración en promedio de ocho meses. Se produjeron 100 pronunciamientos, motines y rebeliones casi cada cuatro meses. Santana estuvo en el poder once ocasiones, cinco como liberal y seis como conservador. La presencia de este personaje se hizo patente como la prueba fehaciente de una dictadura y de un caos que vivía el país. En esta situación de México sobrevino la invasión de los Estados Unidos, con la justificación de la defensa de su nuevo territorio, Texas, que en 1836 había declarado su independencia de México. Los texanos aprovecharon para justificar su segregación, la supresión de la Constitución de 1824 y la puesta en vigor de la ley que decretó el centralismo establecido por Santana, con el que quedaron sin efecto las legislaturas de los estados y en su lugar se instauraron juntas departamentales. Texas, entonces, se hizo llamar República Independiente Soberana. El hecho de por sí común en esa época no lo fue tanto de no haber sido concertado por los Estados Unidos como un primer paso para la anexión. Era un hecho que el gobierno de ese país financiaba a los separatistas. El paso de Texas como República Independiente Soberana a Estado de los Estados Unidos no tardó. En 1844, el 2 de diciembre, el Congreso de ese país declaró formalmente la anexión de Texas. Acto seguido, invadieron México. El 13 de septiembre de 1847 se dio la batalla definitiva en el castillo de Chapultepec. Como resultado de la invasión, el país perdió la mitad de su territorio. Negociada como una venta con los invasores, mediante los tratados de Guadalupe Hidalgo, solo concluyó una etapa de las invasiones, ambiciones estadounidenses, ya expresadas burlonamente por Joel R. Poinsett desde 1822. El 1 de marzo de 1854, el coronel Florencio Villarreal proclamó el plan de Ayutla. Lo apoyaba el general Juan Álvarez. El documento exigía la destitución del general Santana como comandante del ejército y titular del poder ejecutivo, así como de los funcionarios que no merecían la confianza del pueblo. El detonante fue que Santana asumió la presidencia de la República por onceava ocasión. Gracias al triunfo del plan de Ayutla, se realizó el Congreso Constituyente de 1856, que finalmente proclamó la Constitución de 1857. El 5 de febrero de 1857, se promulgó la Constitución Política para regir el país con base en la abolición de la esclavitud, libertad de enseñanza y de cultos. Hacía desaparecer los fueros militar y eclesiástico. Pero no satisfizo a los conservadores, por los que iniciaron una sublevación con el nombre de Plan de Tacubaya, con el que se inició la guerra de tres años. Al plan se sumó Ignacio Comón Ford, quien era el presidente de la República. Las decisiones erráticas de Comón Ford lo llevaron a prisión, junto con Benito Juárez, en ese entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez fue liberado tras desconocer a Comón Ford. Salió de la capital y estableció su gobierno en Guanajuato, en virtud de que, en ausencia del presidente de la República, le correspondía la presidencia. Por un lado, los conservadores, guiados por el general Zuloaga, que tenían como objetivo modificar el sistema constitucional a uno que permitiera un régimen conservador. Y por el otro, los liberales de Juárez, que defendían los principios de legalidad basados en la constitución política. El 22 de diciembre de 1859, se libró el combate decisivo en las lomas de San Miguel Calpulalpan, entre las fuerzas liberales al mando del general Jesús González Ortega y las conservadoras a las órdenes del general Miramón. Los liberales lograron el triunfo. Gracias a esta victoria, las tropas liberales entraron a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861, pero todavía faltarían más conflictos. Y tenemos la intervención francesa y el imperio desde 1862 hasta 1867. Con la victoria de Benito Juárez en la Guerra Civil del 5861, conocida como la Guerra de Reforma, el nuevo gobierno mexicano encontró nuevos enemigos, pues carente de recursos, se negó a saldar las deudas que los conservadores, el bando perdedor, habían contraído con Francia, España y el Imperio Británico. Después de una serie de negociaciones, España y Gran Bretaña abandonaron la opción de la intervención, pero Francia continuó adelante. Napoleón III buscaba demostrar su poder hegemónico. Así, Maximiliano de Habsburgo llegó a México como emperador, invitado por un grupo de conservadores. Creía que el país lo recibiría con los brazos abiertos. Le pintaron una nación que anhelaba un imperio, nada más lejos de la verdad. El bando republicano liderado por Juárez enfrentaría de nuevo a los conservadores, ahora imperialistas. Así, se libraron las batallas de Puebla en 1862, comandada por Ignacio Zaragoza, y el sitio de Puebla en 1863, dirigida por Jesús González Ortega, además de otras cuentas batallas en diversos escenarios del país, particularmente también en Coahuila. Se instaura el imperio en 1864, que concluye en 1867 con la victoria del ejército republicano, comandado por Mariano Escobedo en el llamado sitio de Querétaro. La restauración de la república. La gran construcción de Juárez consistió en establecer las previsas fundamentales para construir los programas de gobierno. Representó a la nación para constituir un nuevo estado y con él una república sustentada en leyes e instituciones. Se conformó en la auténtica instancia representativa de la nación con todas sus divergencias. Es en él, en Juárez, que se alidan de facto los conceptos tan múltiples de los ciudadanos, porque cobijó y dio cause al liberalismo renovado, los ideales revolucionarios y también los sueños socialistas. Unidos a estas aspiraciones, los conceptos de modernidad, nacionalismo, antiimperialismo, obrerismo, reforma agraria, colectivismo, anticlericalismo, indigenismo, pacifismo, todos engarzados y orientados por la vertiente nacionalista para acabar con las desigualdades sociales. Juárez fue el hombre que luchó para que se concretara el fortalecimiento del Estado, para que participara en la vida política y jurídica del país como custodio del orden social y directamente en la vida económica. Un Estado que se sustentaba en las masas para garantizar sus derechos. La impronta era consolidar el gobierno como representante oficial del Estado para ejercer una acción reguladora en todos los aspectos del país. Estos aspectos comprendían el económico y el organizativo de los sectores sociales, importantes para el destino y manejo de la política, apoyado por un sistema educativo que sirviera como medio de integración ideológica y de capacitación para el trabajo productivo. Este hombre fue Benito Juárez, el restaurador de la República. Muchas gracias. 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 Gracias.